el ser humano muchas veces da cabida a su pensamiento solamente para lo negativo para lo malo es allí entonces cuando sucede el fracaso en el trabajo en el matrimonio con las amistades inclusive en la iglesia por los demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar filipenses 48 y